Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sofía, soy una mexicana que está viviendo en Arabia Saudita y el día de hoy los quiero llevar conmigo a un festival de camellos. Estamos aquí primero en una tienda donde nos sirvieron café y ya saben cómo es la hospitalidad saudí. Así que ahora sí vamos a seguir con el recorrido, pero vean qué bonita tienda. Es una de las más bonitas que he visto, en verdad está muy, muy bonita y súper grande. Así que bueno, vamos a ver qué hay más en este festival. Acompáñenme. Esto creo que es para hacer el café aquí. Qué bonito está. Están las salas que son al suelo o también los sillones como tal. Qué bonito está, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué hay por acá. Qué onda. Vean, el café. Ahora ve, ¿te gusta, Gilla? Mucho. Salud, a ver. Sal. Oye, ¿qué les pasa? A ver, Gilla, compórtate. ¿Te dan también con dátiles? Típico. Típico. ¿Qué es la piel de oveja real? Claro. Esto es la ciudad. Es para ir a camels y ahora lo usamos para reliar en. Ok. Aquí tenemos leche de cabra. Vamos a ver qué tal. Está muy ácida. Como yogur con agua, más o menos así. Ok. Una nueva experiencia. Checklist. Probar leche de cabra. Miren, esta es la primera tienda. Ahora vamos a la cocina tradicional. Así aquí le ponen. Así que vamos a ver. Miren, aquí ellas son las que venden especias. Miren, especias. Parecen plantitas secas. Miren, aquí están todos sus bordados. Vean, es muy parecido a los bordados mexicanos. Están muy bonitos. Y así es como los van haciendo. Vean por allá qué bonitos están. Súper, súper bonitos. Miren, así va haciendo el hilo. Vean qué bonitas las mochilitas para ir al parque. Vean todas las especias. Miren, hasta para las fotos. Qué bonito los retratos, todo bordado. Qué bonito, ¿eh? Vamos a seguir viendo. El sol está bien fuerte, ¿eh? Vean esos de acá, almohaditas. Vean, aquí están los corazones. ¡Ay, qué bonita! Es so nice. ¡Vean, está hecha mano! ¡So beautiful! Vean, el idioma que usaban antes. ¿Voy a la una vez que me dieron? Ajá. Ok. Este es B, 3, 5, 5, 6, 6, 5, 7, 7... X, 6, 7, 8, 7, 8, 8. X, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 11, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 12, 14, 12, 12, 15, montajas del nos van a mostrar cómo hacen el café sauri hace mucho calor el grano de café lo van a adorar este tipo de artefactos para hacer café es algo muy común en las casas saudis y cada vez que se está haciendo café se toca una melodía como la que escuchamos para avisar que se está preparando café cabe decir de que aquí la gente toma café todo el tiempo no importa si están a 50 grados no importa si hace frío si hace calor siempre toman café vamos a probar miren aquí tienen halcones vean super padres miren aquí nos vamos a tomar la foto con los caballos están súper bonitos la bandera saudi miren 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 para ver, no puede ver en el mar va a ser que él wow es muerto es muerto es muerto que bonito te ve tan bonito es muerto oh no Nos comentaron que en caso de una guerra Los caballos van a ir marchando así Siempre siguiendo la bandera ¿Qué les parece? ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Super bonito! Vean, están super altos ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Están muy cerca Vean, alguna vez hayan visto un camello tan de cerca ¡Wow, wow, wow! ¡Hola! ¡Así ven nuestros burros en México! Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena reflexión Sí, ¿eh? ¡Wow! Están... ¿Crees de que...? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, camello! ¡Mira, mamá! ¡Tócalo! Vean, hay varios, ¿eh? Miren, aquí está la exhibición de los camellos Este es Aluat ¿Qué significa Aluat? No, me pregunten Vean, acá hay otro Alhombr Alhombr Este... Azuf Será su nombre Vean, nada los cubre Están... Tremendos Y vean, estos ya son para subirse Montarse Vean, a esta persona Aquí trepada En el camello, ¿eh? En verdad, los camellos son tremendamente altos ¡Uf, uf, uf! La verdad, estamos ya en el festival Ya nos hicieron un show de caballos Súper bonito Y ahorita, las personas que quieran Pueden montarse al camello ¡Aww! Está terminando el camello Está muy bonito, la verdad No sé si animarme o no Hace años No me subo No me subo Hija de la ¡Guau! Está enorme ¡Vamos! ¡Qué hombre, hija! Está genial, Moni ¡Vamos! ¡Cámos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo que más me gustó fue andar en el camello, una muy buena experiencia. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.